¿Estás segura? ¿Estás segura? Ya me estoy volviendo ¡No! ¡Ay no! Pero no fue Un truco Fue un beso a mano No se hizo nada Ahora préstame el pañuelo ¡Ay no Dios mío! ¡Sangre! ¡Hay sangre! ¡No! Yo lo vi atravesar ¿Préstame el pañuelo? ¡Ah! Está acá ¡Ah! ¡No tiene nada! ¿Qué digo? ¿Qué pasó? ¡Ay no veis! ¿Por qué está así? Hoy es noche de Boulevard Carnaval Le mostró ¡No! ¡No! ¡No!